Hola a todos, bienvenido a Técnicas de Pesca y Más. Mi gente, hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, las regulaciones de la pesca. Como muchos de ustedes saben, aquí en el sur de la Florida, o en otros lugares también, pero más o menos me voy a referir al lugar donde vivo, que es el sur de la Florida, las regulaciones son un poco complicadas, ¿por qué? Tenemos el Atlántico, tenemos el Golfo, tenemos la zona de los Cayos, los Florida Keys, y también tenemos Kibiskin, el área del parque Kibiskin. En todos esos lugares, las regulaciones son completamente diferentes. Por ejemplo, en los Cayos, el Permi, la palometra, que es uno de los peces que más me gusta pescar a mí, en los Cayos está cerrada ahora mismo, en el Atlántico no está cerrada, en el parque Kibiskin está cerrada y en otros lugares no. Entonces es un poco complicado seguir todas esas regulaciones. Por ejemplo, el hieloteo rabirubia, aquí en el Atlántico es 12 pulgadas, en los Cayos sí es 12 pulgadas, pero si entran al parque de Kibiskin, también son 13 pulgadas, y así sucesivamente las leyes cambian diarios, cambian muchos y diferentes zonas, diferentes regulaciones. Para esto, yo les recomiendo a todo pescador que viva en Estados Unidos, que baje y tenga esta aplicación que les voy a enseñar hoy a usar. Esta aplicación se llama Fish Rules, así como lo leeríamos en español sería Fish Rules. Le voy a poner el nombre aquí abajo, le voy a poner una fotito, le voy a poner todas las cosas para que puedan llegar a esa aplicación y la puedan bajar en su teléfono, lo mismo con un iPhone o con un Android. Antes de seguir el video, quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con esta aplicación, no me estoy ganando un centavo, no me ayudan para mí en nada si bajan esta aplicación, nada que ver con esta compañía en lo absoluto. Estoy haciendo este video porque realmente creo que es una aplicación muy buena y todo pescador la debe tener. Es más, es más, aquí en el sur de la Florida, la policía del agua, la policía que se encarga de regular todo lo que son los peces y la fauna, el FWC, les recomienda a los pescadores y a todas las personas que puedan bajar esta aplicación para que se guíen por ella de tan buena que es, ¿verdad? Entonces, en el video de hoy lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar el nombre para que la bajen, por supuesto, y les voy a enseñar un básico de cómo usar esta aplicación porque realmente es bien, bien sencillo. Eso, vamos a ver. Ok, lo que voy a hacer es que en el teléfono mío voy a ir usando la aplicación, voy a ir grabando lo que estoy haciendo y les voy a ir hablando a ustedes. Esta grabación se la voy a poner aquí en la pantalla en algún lugar para que ustedes vayan viendo de lo que estoy hablando y vayan aprendiendo a usar esta aplicación. Les voy a recomendar a toda persona que está viendo este video en teléfonos, que no lo vea así el video, que ponga el teléfono de esta manera para que la pantalla sea un poquito grande y pueda ver bien de lo que estamos hablando, ya que si no, si lo pone así va a ser todo muy pequeñito y a lo mejor no va a lograr ver. Les recomiendo que vea el video así, pero yo les recomiendo que todos los videos de YouTube lo vea así para que tenga la pantalla más grande para poder ver más todo, ¿verdad? Si no, el videíto sería muy pequeñito. He visto muchas personas mirando YouTube así y lo que se ve todo es tan pequeñito que yo ya a mis 40 años, estoy medio ciego, no vería mucho. Pero bueno, vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es bajar la aplicación, como les dije, ya les puse el nombre aquí abajo, para Android o para iPhone. Es lo mismo, se llama Fish Rules. Así se escribe y así se pone. Bien sencillo, la aplicación para empezar. Voy a acercar la cámara, a ver si la pueden ver aquí. Es este pececito que está aquí de esta manera. A ver si la cámara se enfoca. A ver aquí, esta que está aquí. Ese pescadito es la fotito. De todas maneras, yo se la debo haber puesto ya anteriormente aquí. Ustedes me imaginan que ya saben cuál es la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, abrir la aplicación, ¿verdad? De todas maneras, todo esto lo voy a poner en la pantalla. Ahora mismo estoy solamente abriendo la aplicación. Una vez que abrimos la aplicación, nos va a preguntar si queremos trabajar en agua dulce o en agua salada, ¿verdad? Tenemos las dos opciones, agua dulce y agua salada. Agua dulce y agua salada. Vamos a enfocarnos ahora mismo en lo que es el agua salada. Es lo mismo, no cambia en nada. Simplemente que me es más fácil porque estoy más familiarizado con los peces de agua salada. Yo como tal. Antes de seguir, algo más que tienen que saber. Tienen que tener el GPS. El GPS que ustedes saben lo que es para poder, para que pueda saber la aplicación donde ustedes están. Porque esta es la parte más buena de esta aplicación. Donde usted esté, es las regulaciones que le va a dar. Me explico. Si usted está en el Golfo, le va a dar las regulaciones del Golfo. Si usted está en el Atlántico, le va a dar las regulaciones del Atlántico. Si usted está en Los Cayos, las regulaciones de Los Cayos. Si está dentro del parque, le va a dar las regulaciones del parque. Eso es lo que hace esta aplicación tan, pero tan buena. Imagina que donde estemos parados, en este momento, te va a decir lo que está en Los Cayos. Bueno, en Los Cayos ahora la palometa es solamente una fotito y para el agua. Ah, estás en el Atlántico, la palometa la puedes coger para ti o la puedes soltar. Es opcional. Los tamaños cambian, muchas cosas cambian. Pero por eso les recomiendo que miren en el lugar donde estén ustedes pescando para que aprendan las regulaciones de los peces que están viendo. Aparte de eso, esta aplicación le explica cómo diferenciar, en pocas palabras, con algunas fotos, cómo diferenciar un pez del otro, que es muy importante. Principalmente con la familia de los Jacks. Lo voy a decir en inglés porque cada país tiene un nombre diferente para cada pez. Especialmente con la familia de los Jacks. Por ejemplo, el Amber Jack, el S-Jack, el Jack, el coronado que le dice. Todos esos animales, todos esos Jacks se parecen mucho. El Amber Jack, el Alma con Jack, todos esos se parecen mucho. Y aquí les voy a dar algunos tips para que ustedes sepan cómo diferenciar uno del otro. Pero bueno, vamos a escoger, para empezar, el primer pez que sale aquí, que es el Amber Jack. Vamos a escogerle este. Y lo primero que van a ver ustedes, cuando abren la aplicación, estoy mirando la aplicación, pero ustedes van a ver la pantalla aquí, imagino. Cuando abrimos la aplicación, lo primero que ves que dice a la izquierda, dice, por ejemplo, en este caso, donde estoy yo, que es en el Atlántico, me está diciendo que Open Season is Open. Le voy a poner una flechita para que ustedes puedan ver de lo que estamos hablando. Eso es lo primero. Eso significa que la temporada está abierta. Ahora, si ustedes cogen y le cliquean a Open, va a ver que le da una pequeña información sobre eso. Lo que está diciendo en este caso es que aquí donde yo estoy, la temporada no cierra nunca. Siempre está abierta. Eso en caso de que usted quiera ver otra especie, que usted quiera saber cuándo abre y cuánto cierra, simplemente va a tocar donde dice Open y le dice, no, aquí no abre y aquí no cierra nunca en el Atlántico. Perfecto. Lo otro que viene próximo sería el Back Limit. El Back Limit significa la cantidad de peces que puede pescar de esta especie por persona. En este caso, ahí le está diciendo que es solamente uno. Si quiere más información, le puede tocar el botoncito y le va a dar mucha más información sobre esta especie y por qué solamente uno. Pero bueno, que necesita licencia, etcétera, etcétera. Vamos a seguir para allá. Lo próximo que viene es el Mínimo Size. A veces, algunas especies tienen un mínimo y un máximo. Por ejemplo, el Rovalo, como muchos conocemos, el Snook, tiene un mínimo y un máximo. El pez tiene que medir o menos de una cantidad o más de una cantidad. Perdón. No puede medir menos de una cantidad o más de una cantidad. Tiene que estar en ese medio que le van a dar. En este caso, el Mínimo Size es 28. Lo que sea, para que usted pueda llevar un Amber Jack para su casa, un Amber Jack Grater, de esto, tienen que tener más de 28 pulgadas. Ok. Lo próximo que le voy a enseñar es que dice Fork Length. Fork Length significa la manera de cómo lo van a medir. Si me lee más abajo, dice Measurements. Que son las maneras de cómo medir este pez. Hay peces que se miden de la punta de la boca a la punta de la cola o de la parte de abajo del pico, como todos los peces tienen el pico largo, la parte de abajo del pico se mide hasta el medio de la cola. Cada pez puede ser diferente. Es diferente de las especies, es diferente de la manera de medirlo. En este caso, le está diciendo que se llama Fork Length. Fork Length significa que va a medirlo en el tenedor. La cola es como un tenedor así, en el medio del tenedor es donde lo va a leer. Si lo quiere, tiene más información una vez más, simplemente toca el botoncito y ahí, como están viendo aquí, le tienen hasta una fotito enseñándole de dónde a dónde y cómo medir esta especie. Vamos ahora a buscar una especie un poquito más complicada. Ya que hablamos de robalo, vamos a buscar el robalo. Pero bueno, aquí en la partecita de arriba van a ver que hay una cosita como una lupita donde le pueden dar y pueden escribir el nombre de pez que ustedes quieren buscar y van directo ahí y no tienen que ir uno por uno para no verse loco. En esta aplicación tengo entendido que solamente está en inglés, pero bueno, eso aquí en Estados Unidos es mejor que sea en inglés porque en español no solo los latinos, tenemos nombres diferentes para cada pez. Usted puede poner una foto de cualquier pescado en internet y preguntarle el nombre y le van a salir 300 nombres diferentes para un solo pez. Ustedes yo creo que han visto en Facebook lugares así. Por eso es mejor en inglés que tenga un solo nombre. A veces dos. Mucho más sencillo. Vamos a poner en este caso Snook, ¿verdad? Que está molando ahorita. Aquí está el Snook y vamos a tocar el Snook. Ahí está. Por ejemplo, esto como lo están viendo ahora mismo, dice todas las especies de Snook, ¿verdad? Dice que está cerrada la temporada, pero cuando está abierta puedes coger uno y está, cuando está abierta, ahora mismo está cerrada, pero cuando está abierta pueden ver al lado que dice mínimo size 28 y el máximo size 32. Lo que significa que el robalo pueden coger de 28, entre 28 a 32 pulgadas pueden llevarse uno cuando la temporada está abierta. Igual measurement sigue siendo, dice total length. Total length, le vamos a tocar el botoncito para que lo vean, que es measurement. Significa que es el tamaño completo del pez, o del pescado en este caso, ¿verdad? De la punta de la boca a la punta de la cola lo pueden medir y ese es el tamaño del pez, del pescado, perdón. Entonces, ahora vamos a buscar otro un poquito más complicado para que me entiendan otras cositas que tienen que aprender, ¿verdad? Vamos a mirar para atrás, vamos a quitarle esto de aquí un segundito, vamos a poner, aquí está, saltwater trot. El saltwater trot, esto nosotros le llamamos, algunas personas le llaman corvina, algunas personas le dicen trucha de agua salada, tiene muchísimos nombres, pero este es muy importante, caballero. Pero, escuchen bien esto, y esta es una parte muy importante, y se la voy a enseñar con varias especies. Apréndanse esta aplicación que es bien sencilla, caballero. Como siempre, la primera parte que dice open, que en la zona de nosotros está abierta, open season, perfecto, podemos pescarlo aquí. La cantidad que pueden coger de esta especie son tres. Dice back limit, tres. Al lado, esta es la parte que quiero que escuchen, muy importante, dice memorable. memorable, una, una rayita como de más, 19. ¿Qué significa eso? Que una de las tres puede ser más de 19 pulgadas. Porque el tamaño de este pez, para poderlo llevar a la casa, es de 15 a 19, como están viendo abajo, tiene un mínimo y un máximo, es de 15 a 19. Pero si coges una muy grande, ellos te dejan coger lo que le llamamos un premio, un memorable. Puedes coger una de las tres más grande que 19, que es el máximo que la puedes pescar. Te están dejando una. No puedes llevar dos. Si coges una de 19, la puedes guardar. Si la segunda tiene 19 o más, 19 está bien, pero un pelito más de 19, tienes que zafar el anzuelito y soltarla, desgraciadamente, así es, para que se puedan seguir reproduciendo. Una vez más, al lado, Measurements es la manera de cómo medir el pez. Y ya van a tocar el botoncito y van a ver que es el pez completo, la medida completa. Algo más que es muy importante que quiero que sepan y quiero que aprendan, que es muy importante, como estaba hablando anteriormente, es aprender a diferenciar las especies. Antes de seguir hablando de otros temas, quiero también que aprendan a diferenciar las especies. Por ejemplo, vamos a tocar este primer pescado que está aquí arriba, que es un Amberjack Green. Cuando usted toca el pez, ¿verdad? Que sale la foto del pescado, perdón. Usted en la parte de arriba, aquí como están viendo aquí lo voy a enseñar, le pueden dar para el lado y va a salir otra fotito, ¿verdad? De cómo salen aquí. Y estas fotitos, se van a bajarlo aquí porque puede dar bien mejor. Esta fotito le va a dar un mínimo técnico, una, alguna que otra explicación de cómo diferenciar este pez de los otros. Por ejemplo, le estaba diciendo en este caso que el Amberjack tiene siete espinas en la parte de arriba, que la aleta de arriba está más adelante que la de atrás, que la de abajo, que no están una, como que no están parejas, una, así, una arriba y una abajo. Está una adelante y una atrás. Le está diciendo, y le está diciendo a ver qué más dice por aquí, a ver qué más, qué más, qué más. Bueno, eso, ah, mira, también está diciendo, como están viendo en esta otra foto, le pueden ver que el labio del pez dice que apunta recto hacia el ojo. El labio de la mayoría de ellos apunta hacia atrás. Lo que es esa lomita que tiene, apunta hacia atrás. En este caso, apunta bien recto, así, hacia el ojo. Eso es algo más que quieren mirar. Está enseñando una foto aquí para que lo puedan ver bastante bien, como se ve en un Amberjack. Ya esas son las únicas fotos que le veo aquí. Pero eso es un mínimo técnico que le están dando. Vamos a buscar otro pez cualquiera, rapidito, rapidito. Vamos a buscar un... algo más fuera de lo común. Esto está, vamos a buscar una cobia. Vamos a ver la cobia, por ejemplo. Ahí está la cobia. La cobia no tiene muchos peces que se parezcan. El remora se parece un poquito, pero bueno. Vamos a ver cómo está diciendo así. Raw flat hair. La cabeza dice que es bien flat. 7 a 9 espinas en la parte de adelante dorsal. Esta es una especie bastante fácil de diferenciar. Le ponen varias fotos porque usted las puede ver bien y no confunda uno con el otro. Pero bueno, eso es algo más muy importante que tienen que saber. Algo más que le quería decir. Vamos a agregar también que cuando usted toca en el pez, esto yo sé que las leyes y las aplicaciones son un poquito complicadas, caballero. Por ejemplo, el Amberjack rating, la regulación que están viendo ahora mismo, como están viendo aquí, dice local y dice federal. Cuando usted toca en federal, en algunas especies, la ley puede cambiar. Por eso es importante que toquen en aguas estatales y en aguas federales. Vamos a salir hacia atrás para buscar otra especie muy importante que muchas personas aquí en el sur de la Florida, principalmente mis cubanos, les encanta. Vamos a buscar la barracuda. Este tema es muy importante porque van a ver por qué. La barracuda tiene casi todo lo que queremos saber en esta aplicación. Yo pudiera haber venido directo a esta aplicación y haberle explicado todo en una, pero quise explicar diferentes opciones para que vean que no todas las especies tienen las mismas regulaciones, las mismas cosas. Por ejemplo, si se fijan, la barracuda tiene cantidad de cosas. Y les voy a explicar por qué. Aquí en el sur de la Florida, ahora mismo en el Atlántico, donde estoy yo ahora mismo en este momento, van a poder coger la barracuda porque está abierta en la temporada, sin problema, está open, no hay problema. Próximo, que eso sería season. El próximo paso que tendremos sería bag limit. Bag limit es la cantidad de barracuda que puede coger por persona. Dos barracudas, perfecto. Próximo, es muy importante también, que este es muy importante que lo escuchen para que no se equivoquen. Y este tema es un poquito complicado y les voy a contar todo sobre esto. Próximo paso sería, dice, vessel limit. Vessel limit significa la cantidad por barco. Ojo, muy importante. Si usted está en una embarcación, ¿verdad? Están pescando desde un barco y ustedes son cuatro personas y son dos barracudas por persona, muchas personas dirían, podemos coger dos, cuatro, seis, ocho barracudas. Perfecto. No, aquí no cometan ese error. Vessel limit son seis, perdón, seis, me doy un dedo. Seis significa que solamente pueden coger seis barracudas máximo. Memorable, una mayor de 36 pulgadas, porque el límite de la barracuda, como están viendo aquí, el mínimo 15 y el máximo es 36, se están dejando coger una más grande de 36. Yo tengo amistades que han soltado peces buenos de comer, porque han dicho, mira, es de 15 a tanto, vamos a soltarlo. Y después yo le he dicho, eh, bro, puedes coger uno más grande y se han querido cortar las penas después porque no sabían. Esto es muy importante. Si dice memorable, uno con una rayita a favor donde está el número, en este caso 36, ojo, significa que pueden coger una. Es más, vamos a clicar aquí y pueden leer lo que dice. Ok, aquí lo único que está diciendo que te dejan coger una por persona mayor de 36, que si me quito aquí, no me metí la pata, mayor de 36 pulgadas. No están diciendo en ningún lugar si pueden coger una por barco. No mencionan el barco para nada. El FWC recomienda que nosotros nos guiemos por esta aplicación. Si algún, ustedes cogen, en este caso, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Cogen, son tres personas en el barco y cogen tres barracudas de 36 pulgadas. Y el oficial de la policía dice, no, pero es solo uno. Ustedes van a abrir esta aplicación, van a tocar el botoncito, el botoncito, voy a poner aquí porque lo pueden, la pantalla lo están viendo, por supuesto. Van a tocar el botoncito y le dicen, léeme aquí y dime dónde dice eso, porque aquí no lo dice en ningún lugar. Pero aparte, yo quiero que usted me diga por qué yo tengo que hacer algo diferente si ustedes recomiendan que usemos esta aplicación. O sea, lo que diga esta aplicación es ley, porque es lo que recomiendan ellos que nosotros usemos. Si en el website de ellos dice otra cosa, lo cual yo no estoy seguro, que no creo, dice otra cosa diferente, no importa, lo que diga la aplicación es ley porque ellos la recomiendan. Vamos a cambiar el tema y vamos a ir hablando del tema de la aplicación. Ahora voy a enseñarles a ustedes un, cómo me, cómo, la única, la última, la, 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 todo lo que son. Este es un tema muy, 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 muy importante. Ok, más que nada para las personas aquí del sur de la Florida o de la Florida entera que yo sé cómo funciona, por eso voy a hablarle aquí cómo funciona, a lo mejor en otros estados no, pero aquí en la Florida funciona de la manera que les voy a comentar. Para empezar, está abierto, pueden coger uno por persona mayor de 63 pulgadas. ¿Cómo lo van a medir? Ahí está la, el measurements abajo que dice LJF. Significa que es Lower Jaw Fork. Ajá, Lower Jaw, Lower, la parte de abajo. Jaw, que es la, el, esto aquí es jaw y la cola que es el fork. Ok, vamos a tocar el botoncito y van a ver como dice que es la parte de abajo del pico al fork de la cola, ¿verdad? el tenedor a la finas. Así lo, así como están viendo aquí, es así de sencillo. Entonces, algo muy, pero muy importante. Más abajo, dice Adicionales Regulaciones. En esta especie, quieren mirarlo. Cuando usted tenga alguna duda, siempre me leen donde dice Adicionales Regulaciones. Van a tocar ese botoncito, como estamos tocando ahora, y le voy a enseñar que dice Licencias Requeridas. Necesita una licencia HMS, Permit, Required in Federal Waters, lo que significa que para esta especie, cuando usted pasa tres millas y está pescando Selfish o cualquier animal, o cualquier pez de estos de pico largo, era un Billfish o algunas otras especies también incluyen en este permiso que se llama HMS, que es un permiso que va al barco, no a la persona. Necesitan tener este permiso si están aguas federales, perdón, si se pasa las tres millas y quiere tener ese pez o lo tiene arriba y lo paran con ese pez y no tiene el permiso, se puede buscar un buen problema. Para quedarse con un pez vela, necesita estar dentro de las tres millas con su licencia normal o puede pasar las tres millas si tiene el permiso HMS. Esto pasa con ese pez y con muchos otros, no muchos, pero algunos otros, como son la tuna, la amarilla, la bluefin tuna, todas las tunas migratorias esas lo tienen, skipjack, muchas especies necesitan este permiso para que usted lo pueda tener. Por eso de vez en cuando les recomiendo o siempre les recomiendo que toquen donde dice adicionales regulaciones porque es muy importante y les voy a enseñar uno más para terminar el video porque es muy importante leer esa parte. Aquí está diciendo que todos los peces que cojan deben llamar a un número y reportar que lo cogieron, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es supuestamente obligado, yo no conozco a nadie que lo haga pero lo deberían hacer. Yo no he hecho que no lo hagan pero yo no conozco a nadie que lo haga nunca pero deberían hacerlo para ayudarlas a saber la cantidad que están pescando. Ahora vamos a ver algo muy importante que puede confundir a muchas personas por eso es muy importante que miren donde dice la parte que le acabé de explicar la misma que aquí abajo que dice additional regulations que significaría regulaciones adicionales, ¿verdad? Vamos a ir a el tarpon que sería el sábado tarpon ¿ok? Si cualquier persona encuentra el tarpon y lo toca el botoncito dice ah, open uno por persona y versus limit uno. Ah, podemos coger un tarpon mmm, yo ese es muy importante que por eso es importante tocar el botoncito más abajo donde dice adicionales regulaciones van a tocar este botoncito dice las regulaciones en el agua de estado de state water que es en el agua de estatales dice licencias requeridas que esa es la parte que más usted quiere mirar dice tarpon tag required to possess o harvest lo que significa que usted necesita comprar una chapa que cuesta creo como 80 dólares eso cambia los precios 70 una cosa así una chapita que es un tag que se le pone al tarpon que usted pesque para medirlo o pesarlo porque usted puede creer que ese tarpon sea un récord y usted quiere llevarlo a pesar entonces para poderlo matar usted tiene que tener esa chapa que compró anteriormente cuando cogió su tarpon este yo creo que es el récord pesa mil libras vamos a ponerle el tag lo matamos porque lo queremos sacar a pesarlo entonces para poder hacer eso necesita tener la chapa del tarpon lo cual yo no lo recomiendo porque el tarpon no es un pez bueno de comer yo sé que se puede sacar se le puede cortar para abajo sacar la masa hacer croquetas hacer no sé qué se puede yo sé pero hay tantas otras especies mucho más buenas que no vale la pena en mi opinión hacerlo esa es mi opinión este no es el tema de la aplicación entonces vamos a virar para atrás aquí y una vez más les recomiendo caballero que mide mucho a las adicionales regulaciones una vez más esto es un mínimo técnico de cómo usar esta aplicación en un segundito hay muchísimas cositas más que esta aplicación ofrece que les puede servir como mismo les expliqué en agua dulce también va a ser en el agua salada idéntico lo mismo yo sé que para muchas personas el inglés es un poquito complicado porque solamente está en inglés pero traten de traducir las palabras o hacer lo mejor posible por entenderlo a lo mejor para el tiempo que están viendo este video ya la aplicación está en español también ya cuando la habéis notado a lo mejor hoy por hoy si está ni lo he chequeado pero bueno es muy 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 importante caballero que sigan los pasos de esta aplicación principalmente aquí en el sur de la florida que el mismo FWC recomienda en su website así de grande que bajen la aplicación y lo sigan los pasos lo que diga esta aplicación es ley ustedes les recomiendo si el oficial está diciendo algo contrario le hagan un screenshot déjalo que le ponga la multa que haga lo que quiera una vez más muchos de ellos están perdidos que hagan lo que quieran cuando terminó con el screenshot le dijo mira yo entré a la página de FWC y dice que yo sigo esta aplicación esta aplicación dice esto y me puso una multa diciendo otra cosa aquí no dice lo que él está diciendo y le van a quitar la multa porque una historia larga corta un amigo mío lo paró un policía Néstor y Silo lo citaron y todo porque vieron un video que cogió no sé cuántas tunas y nada más voy a coger cuántas al final en la historia larga le puso un warning le puso no sé qué cosa una historia larga corta le tuvo que quitarle un warning porque estaba equivocado mi gente este videíto ha sido más largo de lo que yo quería hacer he hablado lo más rápido posible pero he tratado de dar la más información posible como ustedes saben yo hablo bastante rápido pero creo que me entiendan y creo que le he explicado bastante bien la aplicación por lo menos el mínimo básico que necesitan saber para diferenciar las especies creo que está la información mi gente voy a hacerla un poquito al revés voy a presentarme al final del video mi nombre es Ricardo Palmero pero mayormente me conocen como Ricky Palmero en las redes sociales hago videos aquí en YouTube con información yo me baso más que nada en hacer videos con información para los pescadores aún así los videos que hago de entretenimiento que soy yo pescando trato de dejar la más información posible en esos videos también si les gusta esto si quieren aprender de pesca les voy a pedir que se suscriban al canal me den un like si el video les fue un poquito informativo y nada nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!